Tras el feminicidio de Camila en Taxco Guerrero, el pasado Jueves Santo, la Iglesia Católica, en su editorial Desde la Fe, reflexionó sobre la muerte de la menor e hizo un exhorto a la sociedad. Dijo, violencia genera más violencia. Mientras el mundo católico celebraba la Semana Santa, un hecho centró la atención mediática en México, la muerte de Camila, una niña de 8 años y el hinchamiento de los presuntos responsables de su fallecimiento en Taxco Guerrero, enfatizó la editorial. Además, el clero explicó que este hecho evidenció varios de los problemas que han fracturado el tejido social, que competen a las autoridades del Estado, la clase política, las instituciones de seguridad, así como los ciudadanos y las familias. ¿Qué necesitamos como sociedad para darnos cuenta de que al permitir estos hechos nos estamos destruyendo poco a poco? ¿Cuántas niñas muertas más? ¿Cuántos linchamientos más? ¿Cuántas injusticias más? ¿Cuándo entenderemos que la violencia solo genera más violencia? Cuestionó la Iglesia Católica. La institución católica recalcó que hemos puesto una lápida de egoísmo, miedos y amargura, de sufrimiento y muerte que le cierra el camino a la alegría y a la esperanza. Dijo que esto bloquea el espacio a un mejor futuro que impide construir una sociedad en la que se priorice el bien común, que dignifique la vida y dé certezas a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.